1, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3 Electro Boys Chapadita Taba a niños de la luz Electro Boys Proyectando el entorno solidero Electro Boys Y con este tema queremos dar gracias a toda la familia poderosa de Hidalgo Feliz Navidad, próspero año nuevo Saben que Hidalgo siempre me lo llevan en el corazón Una de la tierra poderosa Almenta en el desierto Trapatón y TV ¡Feliz Navidad! 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 Toda la familia poderosa para ustedes Fosipuata y tres Gabo Benjasachi Electro Boys Chaparita para los niños de la luz Globo Javacha Niños de la luz Cholitos son Todas las ejaceres Todas las casiguosas Poder Para ustedes Organizaciones en lujos Todas las obras de 18 Te doy Cholitos son Que significa un claro 血o ¿Perdice? Por un tanto De啖 Hay mucha naturaleza Tsurinos es Y por un tanto Y losños de los años Todas lasguedras El DESIMER чтобы sanar Topia Cholitos son Todos los pequeños Sonideros Niños Coyote Matri Coyote Pista Quesh Todos los famosos malos casi guapos forever Inducen amonias de metal barris Trapanón y temor Haces de gloria Chaparita tan, poderosos discos Todos los nacidos forever Hay más, dijo 08 Ellos son su lluvia, puro, famosa Y por su vez Todos los famosos malos casi guapos forever Así Andan a bailar y vengan a Vicky Que eres Puro, famosa La pequeña azul Es digno Todos los azules de lujo Es Vicky Vivo de la blanquita hermosa Y ya no pasa pa' chula Con piel Y dice El de chero ciego Que se lo llave por hoy los pesaba Antes de mi detrido El DJ Es el DJ Yardy Mucha tecnología para él Y ya llegó mi esposa Es y chavalita rata Perros, caballos locos Con la lavanda de corazones Y me dice Con el hermanito barrio negro Incorregible la lavanda de la papilla La guanquato Toda la familia poderosa Y ya no pasa pa' chula La movisa blanca Y yo de la luz La van a que se viene transportando Con piel Y ya no pasa pa' chula Así es Y ya no pasa pa' chula Y ya no pasa pa' chula Y ya no pasa pa' chula Niño silenciosos Ouch Java Jumbre Jumbre No somos dioses Para llevarte la gloria Pero si somos solideros Para llevarte nuestra memoria Toda la mala de la papilla Alfagayujas Jumbre El famoso memo Trómpagak Esa es la familia Flores Para el Largo Flórida Esa lucha es el patrón de un TV ¿Qué son? ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! ¡Ay, Ben! Todos los pofos Es un chichito lesbian Este es el vestido y yo Raúl y Kiki Todos los famosos pofos Que son Uro famosos A la verga Compra Y más curioso ¡A el electrovois! Desde Querétaro ¿Qué desayó? Esta noche ¡Electrovois! ¡Ándale a bailar Electrovois! ¡Legálenle como hacemos ¡Electrovois! ¡Ándale a bailar ¡Electrovois! ¡Giganes y autoras! La bella Eli, Chapay Chapano, Nayar, Martita, Chaki, los de Dios de Guial y Genini, Chocos de Subtítulos, Pato Cobos, Vámonos con la de gritaría, gracias para toda la banda, todos los coros y los famosos, organizó unos cuervos para el maraca Jaime, el gallo, el Jessica, José, Monia, Andrea, José, Juan, Ana, Pavela, Engrasa, Manuel, Pau, gracias al MSA, Dios y el amor, para Calabiru, de Guadaluña, de Salitre, Casalero, Boydus, Nuestros Mil, para todos los callejeros, casi guapos, poré ver, gracias, hasta la próxima. Para mis chocopodrosos, de parte de la voz, se manda a estrés, nos vamos a bailar, niño de la luz, casi guapos, poré ver, gracias. Para mis chocopodrosos, de parte de la voz, se manda a estrés, nos vamos a bailar, niño de la luz, casi guapos, poré ver, gracias, hasta la próxima. Si pudiera encontrar la forma, de decir que es todo para mí, si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor, pudiera. Gritaría que te amo, que te acuerdo en tu obsesión, y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te amo, gritaría que te amo, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma, de decir que es todo para mí, si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo. Si pudiera encontrar la forma, de decir que es todo para mí, si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor, si pudiera. Gritaría que te amo. Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión, y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te has vuelto una obsesión, y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión, y que siempre estás presente y vives en mi corazón. Que te amo, que siempre estás presente y vives en mi corazón. Gracias, chino. Gracias, chino. De las pocas personas que se presan a convivir con la gente. Gracias, chino. Doña Jocelyn, ya está bien enlocada. No, no, señora. Bueno, pues.